¿Ha subido el precio de la papa? Así es, en algunos mercados y supermercados uno ha notado un ligero incremento y esto se debería justamente a la crisis de fertilizantes, ¿no? Hay poca papa y esa poca papa pues sube de precio y a veces ya ni llega a los mercados. Estamos con nuestros compañeros Marcos Matías y Yulisa Rivera que se encuentra en dos centros de abastos diferentes. Vamos a empezar con Yulisa, ella está en Lince, para que nos cuente en qué mercado se encuentra, si ha encontrado papa, de qué tipo, de qué variedad de papa, y a qué precio, cuéntanos. Buenos días, Claudia y Pamela. Bueno, ya el alza del precio de la papa ya se había anunciado ya desde el mes de agosto aproximadamente y bueno, la variedad de papa que nosotros tenemos es infinita, podríamos decirlo así, pero también de acuerdo al tipo de papa hay calidades. Nosotros hemos recorrido también el mercado Limoncillo que está en el distrito del Rimac y hemos preguntado, por ejemplo, la papa amarilla, las tres papas que han subido en su mayoría es la amarilla, Yungay y Guairo. La amarilla es la más cara, por ejemplo, en el mercado Limoncillo del Rimac esta papa el día de hoy cuesta 6 soles. Ahora nos encontramos en el mercado Lobatón que está en el distrito del Lince y esta papa amarilla está a 7 soles, pero la calidad es diferente con lo que hemos encontrado en el mercado Limoncillo y con lo que encontramos ahora mismo en el mercado Lobatón. Por ejemplo, la papa Yungay en el mercado Limoncillo está un solo 80, 2 soles 60, perdón, y en este mercado Lobatón está a 3 soles. Ajá. La papa Guairo, una de las papas que también tuvo un incremento en el precio, en el mercado Limoncillo está a 4 soles 50 y en este mercado Lobatón, por ejemplo, está más bajo, está a 3 soles 50 según lo que hemos preguntado, pero definitivamente las calidades son diferentes. Acá yo lo que veo son papas mucho más grandes a comparación de la papa que encontré en el mercado Limoncillo que es mucho más pequeña. Vamos a conversar con algunos vendedores quizás. ¿Qué tal, señora? Buenos días. Hay un incremento en la papa, sobre todo en la papa amarilla, pero ¿qué otro incremento usted ha logrado percatarse en la variedad de papas que tenemos? En lo que hacen papas mayormente es la papa amarilla, la papa Guairo que ha empezado a subir, y la papa blanca se mantiene. Por ejemplo, ¿qué otras opciones si es que no quiero comprar la papa Oyungay o Guairo qué otra papa podría llevar? Bueno, ahorita, papa, no hay otra opción, porque la yuca también está cara. ¿Cuánto está la yuca? El kilo de yuca está a 4 soles. Exactamente. Ahora, otra opción, en papas no hay. ¿El camote, por ejemplo, podría ser una? Bueno, el camote sí, pero a un estofado, a un caucao, no lo podemos echar camote. ¿Cuánto está, por ejemplo, el kilo de camote? 2.50, eso se mantiene el precio. Se mantiene en ese caso el precio. La yuca también hay un incremento. Sí, un poco, pero no es mucho, pero sí, en sí está caro. Por ejemplo, en el mercado de lobatón se vende específicamente, por ejemplo, en la papa blanca, ¿una calidad o usted tiene dos calidades? Bueno, la papa de nosotros que acá en Lince vendemos son papas de primera, ¿no? O sea, hay otras papas que son más económicas, pero te vienen picados, ¿no? Del tamaño también, ¿no? Pero acá en lobatón vendemos pues la papa de primera, mejor calidad también. Sí, eso es lo que nosotros nos hemos podido percatar, Claudia, pero Pamela, precisamente la diferencia, ¿no? El mercado Limoncillo, que es el sitio del Rima y aquí en el mercado de lobatón. Vamos a ver aquí la señora que también tiene variedad de papas. Señora, buenos días. La papa ha subido de precio. En este caso, ¿a cuánto está vendiendo la papa amarilla? Bueno, la papa depende de la calidad y el tamaño, varía los precios. Yo tengo la papa grande, estoy dando a $7.50. ¿$7.50, la pequeña? La María, no, grande. ¿Y la pequeña? No tengo. No tiene. Yuli. Pequeñas, todas grandes. Ajá, ya. Sí, Claudia, Pamela. Ok, la papa está cara, pero ¿qué otra alternativa tenemos? ¿El camote está más barato? El camote está barato, el kilo de camote está a $2.50. ¿En este puesto cuánto está el kilo de camote? $2.50 y $3.50. También este es camote morado, el de $3.50. Este es camote amarillo. A ver, Mario, vamos a mostrar aquí los tipos de camote. Ah, ya les está mostrando ya. El camote anaranjado, ¿cuánto está? $2.50. ¿Y el morado? $3.50. $3.50. Un sol de diferencia. ¿Y cuál es la diferencia aparte del color? La calidad. La calidad y la contextura del camote. Hay camotes que son desabridas y camotes que son dulces. La yuca, por ejemplo, podría ser otra opción. La yuca también está. 5 soles el kilo. 5 soles el kilo. Depende de la calidad de la yuca. Hay mamás chicas de más tamaño. Todas dependen del precio. Y aquí su calidad es A1, por lo que yo veo. Acá el limón, mira, ve. El limón. ¿El limón también hay un incremento? Sí. Limón grande. 7 soles. 7 soles. Pero son limones grandes, miren. Son limones bastantes grandes. Miren. La calidad y el tamaño, como dices. Sí. Exactamente. Está todo fresco. Bien, Yuli. ¿Cuál es la opción, por ejemplo? Si al caldito no le puedo echar papa amarilla, otra opción. La guairo, la única que está más barata. ¿Cuánto está la guairo? 5 soles. 5 soles la guairo. Por mayor está a 4 soles. Para vender a 5 soles está ganando un sol, que no es nada ya. Ahí está una opción más ahora en este frío. De repente quiere hacer su caldito de gallina, papa guairo. Bien, Yulisa, gracias por darnos este reporte desde el mercado Lobatón en Lince. No sé si Marcos ha logrado tomar nota de los precios que ha dicho Yulisa para poder compararlos desde este mercado en el que tú te encuentras, en Ventanilla. Marcos, señor de los milagros. Estamos en el mercado señor de los milagros, aquí en Ventanilla. Y sí, esta papa amarilla el día de hoy alcanza 6 soles 50 el kilo. 50 céntimos más que lo que reporta nuestra compañera Yulisa desde su punto. ¿Y por qué está tan cara? Porque a los comerciantes que trabajan aquí, antes compraban el saco de 100 kilos de papa amarilla, aproximadamente a 200 soles. El día de hoy lo compran en casi 500 soles. Imagínense. Mucho más del 100% en lo que se incrementa de lo que ellos compran al proveedor. Y esto no es todo, es que ellos tampoco pueden comprar bastante mercadería, porque la gente ya le está comprando solamente medidito, una papita, dos papitas, tres papitas y más no. Entonces ellos no pueden comprar más allá de la cuenta porque finalmente el producto se puede perder. Esta es la papa amarilla, ideal para hacer puré, ideal para hacer causitas. Para frela también, porque a quien no le gusta una papa frita de papa amarilla. Y la opción en este momento sería, en todo caso, comprar la papa blanca. Esta papita que está acá, esta está en 2 soles 50 el kilo. Hay que tener en cuenta bastante el producto, el tamaño, el color. O sea, es un buen producto el que se puede apreciar aquí. Está en 2 soles 50 el kilo. También sirve para hacer lo que son papas fritas. Y esta pamela es la que comentabas tú, la papa rosada, la papa chanchán, que también se utiliza para hacer lo que son guisos, estofados. Esta está en 2 soles 50 también, ¿verdad? La dueña ha salido ahorita, amigo. Sí, nos contaba que esta está en 2 soles 50 el kilo. Entonces, más o menos, así es lo que se va distribuyendo el precio de lo que son las papas. Papa amarilla en 6 soles 50. La papa blanca en 2 soles 50. Y la papa rosada en 2 soles 50 también, Pamela. Busquemos alternativas, igual que con Yuli. Tiene camote, la señora, pregúntale cuánto está el camote, la yuca. Aquí Omar, también contribuyendo. ¿2 soles 50? 2 soles 50. Ya, la yuca, por ejemplo, podría ser una buena alternativa. Está en 3 soles 50. Ah, está más barato. Pero cosas que a mí siempre me gusta, buscar alternativas, buscar cositas, innovar de repente en la cocina, ¿no? Y bueno, miren cómo está. Vamos a tratar de estirarnos un poquito. Porque esta rejita acá, de papa peruanita pequeña, está 3 soles 50. Entonces, esta rejita tú la puedes poner, como dice nuestro camarón Forrenato, que también sabe bastante de cocina. Lo pones al horno sobre un papel platino, con un poquito de aceite de oliva, orégano, y te sale de verdad una delicia. Aproximadamente, será casi 600, 700 gramos, pero de alguna manera puede suplir lo que son, a comparación de la papa María, que son 6 soles 50 el kilo. Acá por 3 soles 50 te puedes llevar, pues, casi una rejilla de papita peruanita pequeña. Y que también la puedes usar de diferentes maneras, ¿no? Al horno, o como dice Renato Futuri, nuestro camarógrafo, lo pones en un papel platino, con un poquito de aceite de oliva. ¡Ah, ya! Un poco de orégano, un poco de tomillo, y te sale, pues, una receta espectacular. Me ha sorprendido acá. Grandes cocineros, ¿ah? También conoce bastante lo que es la cocina, ¿no? Entonces, todos, todos cocinamos acá. Sí, hay que tener creatividad, hay que ingeniárselas, ¿no? Porque, imaginemos, ¿no?, que seamos 4 o 5 personas en un hogar, alcanza un kilo de papa, y eso hace diferencia, ¿no?, en la semana. Imagínate que tengamos que ir al mercado 3 o 4 veces. Ya se siente en el bolsillo. Bien, Marcos, te agradecemos mucho por la información. Ahí ya lo sabe, vaya habiendo alternativas, algunas papas han subido de precio, otras se mantienen, así que vaya buscando ahí cuál le queda mejor para su bolsillo. Gracias también a Yulisa por la información, son las 8.51 y a esta hora...